El séptimo arte despidió este 2014 al actor Philip Seymour Hoffman, quien debutó en Hollywood desde los años 90 y ganó el Oscar en el 2005 por interpretar a Truman Capote, un reconocido periodista y escritor estadounidense que investigó el asesinato de una familia de granjeros en Kansas. Seymour además formó parte de la popular saga Juegos del Hambre, sin embargo perdió la lucha contra su dependencia a la heroína y fue encontrado muerto el pasado 2 de febrero dentro de su apartamento en Manhattan por una sobredosis. El mundo del realismo mágico lamentó la partida del premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, reconocido por su gran obra 100 años de soledad, libro considerado como uno de los grandes clásicos hispánicos de todos los tiempos. Gabo, por su apócope, fue famoso tanto por su genialidad en las letras así como por su postura política. García Márquez falleció el 17 de abril tras una recaída en el cáncer linfático por el que ya había sido tratado en 1999. El ámbito deportivo también dio el último adiós a uno de los grandes del fútbol, Francesc Villanova, más conocido como Tito Villanova, jugador y entrenador español, reconocido por tomar las riendas del Barcelona FC en el 2012, tras la salida de Pep Guardiola. A sus 46 años de edad, Villanova se vio obligado a renunciar a su cargo debido al cáncer en la glándula parótida que sufrió durante tres años y que finalmente causó su fallecimiento tras una nueva recaída y su partida dejó un vacío en el club catalán, pero fue reconocido por sus méritos. Otro crack del fútbol que también partió este año fue el futbolista y entrenador hispano-argentino Alfredo Di Stefano, pieza histórica de los equipos Club Atlético River Plate y el Real Madrid, convirtiéndose en el presidente de honor de este último club. Di Stefano murió el pasado 7 de julio tras sufrir una parada cardiorrespiratoria durante la celebración de su cumpleaños. Fue reanimado en dos ocasiones y luego sometido a un coma inducido, sin embargo falleció a los 88 años de edad. Pero sin duda la gran pantalla extrañará el talento del actor Robin Williams, reconocido por su papel en la película Patch Adams, Jumanji, la sociedad de los poetas muertos, una noche en el museo, entre otras. Williams, hospitalizado en varias ocasiones por depresión, fue encontrado muerto en su domicilio el pasado 11 de agosto en el estado de California. Las autoridades declararon la muerte del polifacético actor como suicidio a causa de asfixia por ahorcamiento, despidiéndose de Hollywood a los 63 años de edad. Los seguidores del rock en español despidieron este año al cantante de música ligera, Gustavo Cerati, compositor y productor discográfico argentino, considerado uno de los más influyentes y reconocidos de este género. Cerati murió el 4 de septiembre a consecuencia de un paro respiratorio, tras permanecer cuatro años en coma, luego de ingresar a un hospital por sufrir un accidente cerebrovascular y desmayarse durante su último concierto en Caracas, Venezuela. Otra figura pública del entretenimiento que partió este 2014 a sus 81 años de edad fue Joan Alexandra Molinsky, o mejor conocida como Joan Rivers, icono televisivo del programa E! Entertainment Television y famosa por su show Fashion Police. Rivers murió tras sufrir una serie de complicaciones, incluso un paro cardíaco, que sucedieron luego de una cirugía de garganta en una clínica de Manhattan. Tras su fallecimiento, los teatros de Broadway le rindieron tributo pagando la luz de sus marquesinas por un minuto. El mundo de la moda lloró la partida del diseñador dominicano estadounidense Oscar de la Renta, tras luchar ocho años contra el cáncer. De la Renta falleció el pasado 20 de octubre. A sus 82 años de edad logró alcanzar el éxito como diseñador de modas y recibir importantes premios por su trabajo. Además, sus prendas visten a grandes figuras políticas y del entretenimiento. La duquesa de Alba, aristócrata con más títulos en el mundo, conocida por su vida social y sus excentricidades, murió el 20 de noviembre por una neumonía. Desde su juventud, la duquesa fue uno de los personajes predilectos de la prensa rosa española, que atrajo las miradas internacionales cuando se casó por tercera ocasión con un funcionario de 25 años más joven, decisión que le costó la oposición de sus seis hijos. Sin embargo, decidió distribuir entre ellos una gigantesca fortuna, la cual se estima, según los medios, entre 600 y 3.500 millones de euros. Para finalizar esta importante lista sobre personajes influyentes que partieron este año, no podemos dejar de lado una estrella de la comedia que causó mucho dolor tras su muerte, Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito. A sus 85 años de edad, el ídolo televisivo de infancia de América Latina falleció el 28 de noviembre, por motivos que aún no han divulgado. Sin embargo, recibía asistencia médica por problemas respiratorios. Con disfrazos de sus inolvidables personajes y entre lágrimas, una multitud de mexicanos despidieron al Chavo del Ocho.